Mira donde maldita estamos, estamos en el espacio tío Mira Delaware, flipa, flipas tío, es que mira Hola a todos, bienvenidos a Phoenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vale, pues ya por fin me ha salido la ubicación de poder seguir la misión de hackear el mundo Porque madre de dios ahora hasta que me ha salido, así que vamos a ver que pasa Tenemos que entrar aquí al espacio hacker Abreme compañeros, soy yo Y vamos a ver que... que sucede, a ver si ha salido todo bien, todo mal, hay que hacer algo más Ahora lo sabremos Vale, tenemos que hablar aquí abajo 10 metros y lo sabremos Vale, lo ha pillado porque no me puedo mover, digo que me lo he saltado Vale, vamos a ver que ocurre chavales El hombre del momento Venga, Wosley Crusher ¿Qué? ¿Despegamos? Ya, por favor, que yo soy Sisko ¿Jake Sisko? Capitán Sisko Quedan minutos para tener a Bloom a nuestra merced Vamos a joderles lo que no está escrito 20, 19, 18 1, 7, 9, 5, QWERTY, Googleplex Estoy pensando que su carga de datos es suficiente para ponérmela dura y hacer que me cague encima Al mismo tiempo 3, 2, 1, ¡Despegue! Vale, parece ser que ha sido un éxito el despegue del cohete Así que nuestra placa ha ido con él ¿Será posible poder hackear el mundo? Hostia, chavales, mirad dónde estamos Mirad dónde maldita gente estamos Estamos en el espacio, tío Mira La red de Bloom abarca más de lo que pensábamos Incluso en una red así de compleja Increíble, tío Estoy buscando puntos de entrada Algunos de esos nexos de datos tienen vulnerabilidades Me encanta, vamos Vale, vamos siguiendo Cambiando de satélite Aquí podemos entrar Ahí estamos Flipas, tío, qué guapada Bueno, son chinos Las oficinas de Bloom están en Yongsan Vamos a darle caña Tenemos un problema Un portal SML con seguridad adaptable No hay manera de pasar Podría tirarme meses sin conseguir nada No Hay que hacer aquí Oye, ¿qué pasa con los centros de datos durante un apagón? No puedo hacerle nada por ahora ¿Y si eso faña también? El firewall se cae Un paso más cerca de Delaware A ver si puedo hacer algo Mira, ahora se me deja hacer algo aquí A ver No tengo ni idea, tío De lo que hay que hacer Vale, parece ser que eso se está iluminando Eso está todo luciendo en azul, tío Desactiva la red eléctrica Los tengo que desactivar, tío O activarlos Mira el mapa Tendré que desactivarlos Vale, 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 vale Desactivo 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 No me deja, tío Vale, ese está bien Ese está desactivado Ese está desactivado Vamos a lo siguiente Vale Vale Ahora, ahora Está todo desactivado, tío Vale, 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 vale Están en crisis Bueno, estos ni se inmutan Objetivo cumplido ¿Y ahora qué? Vale, perfecto Nos trasladamos otra vez Invade el centro de datos de Blumet ¿Qué cojones has hecho, Grinch? Cortar la electricidad Flipas, tío Mira Vale Vale Vale, eso está bloqueado Tenemos que seguir moviéndonos Aquí Vamos, chavales A ver Tengo que hackear a esta señorita Bienvenidos a Dublín Irlanda Pensaba que era Dublín, Ohio Demos una vuelta Como en nuestra casa No me deja No me deja Darla, tío A lo mejor tenemos que esperar Por ahora Por ahora no me deja A ver si hay de aquí Chicas, si te estoy viendo No me deja Necesitamos la clave Pero Necesitamos que salga de ahí O que me da acceso Así que Yo creo que hay que esperar Que pase algo No, tío No me deja No sé No sé la verdad Si tengo que hacer algo más Nada, tío ¿Saldrán de ahí de alguna vez? ¿Y qué les hago? Vale, a ver Vale, vale Se levanta este hombre No me deja, tío Maldita sea Nada Aquí menos Ahora, ahora Aquí está con el teléfono Ni cago en mi vida Ahí está la clave A ver si me deja Ahí estamos Objetivo cumplido Misión Realizada en esta parte Vamos a ver Qué más tenemos que hacer Tenemos que desbloquear Todo el planeta Vale, pues Vamos a seguir Trolándonos Aquí tenemos Otro punto Dubái Nos dirigimos A Dubái Vale Tenemos que hackear Esto de aquí Vale Cargar Cargar virus Estamos cargando el virus Lo tengo que hacer en todos Vale, perfecto Me falta este de aquí Ahí están ya todos Vamos Perfecto Chavales Ya hemos infectado todo De nuevo la señal Interrumpida Porque ya hemos realizado El trabajo que tendríamos que hacer A ver Ya está todo en azul Chaval Es cierto Mira Tenemos acceso a Delaware Vamos a por lo que buscamos Madre mía Qué espectacular Mira Delaware A por ello Chavales A ver Vamos a activar La vista esta Todos los metadatos De Bloom Van a ser nuestros Qué narices Madre de Dios ¿Qué es esto tío? Ah bueno Que hay distintos drones Qué narices tío Pero ¿Habéis visto esto? Flipa Impresionante Impresionante Chaval A ver Tenemos que acceder A esta cámara Y desde aquí Yo me imagino Que podremos ¿Verdad? Oh Pues sí que lo tienen bloqueado Tío Vale chavales Toca jugar Que ha sonado Parecía Que guapo Cada vez que desbloqueamos uno Suelta una frase Ahí estamos Vamos a por el siguiente Va bien Va bien No me pongas nervioso ¿En serio te vas a poner A hacer eso ahora? Marcus 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 ¿No tendríais que iros A tomar por culo o algo? A ver chavales Esperad Desbloqueamos de aquí No a ver A este Ahí estamos Con ese Accedemos Ah Este tiene que estar de lado Vale vale Con este hacemos a este Con este a este A ver a ver a ver A ver un momentito Vale 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 Esto tiene que girar para abajo Ahí estamos Ahora 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 Me he acercado un poquito Estoy un poquito alejado Vale Ahí estamos Este tiene que estar así En por narices Vale, ya hemos conseguido toda esta zona Nos toca Esta de aquí Flipas, tío Es que mira Vale, sigamos A ver, de aquí Necesitamos dos puntos de acceso, así que nada Vale, de aquí Rompemos este Yo creo que me cuadra Mejor así, ¿verdad? Ahí estamos Y este debería de entrar Por debajo, pero Necesitamos primero Ahí, espera Ahora Ahí estamos, ahora este por aquí Este por aquí, pero Como se corta, tenemos que girar Muy bien Ahí Ahora giramos este por aquí Este por aquí Y tenemos este desbloqueado ¡No! Ahí Perfecto Siete Vale Vale, esto ha sido fácil Ok Perfecto Lo tenemos, lo tenemos Vale, ahora el suelo Tenemos que abrir este de aquí Este de aquí Vale Vale Este de aquí Este 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 Y este Y este Y este de aquí Flipas, tío Perfecto Ahí estamos descargando Quiero dejarles un regalo Quiero dejarles un regalo Impresionante Impresionante, tío Me ha encantado esta misión Sí, señor Nos hemos hecho con el control De todo Pero vamos A tope Vamos a ver Qué sucede ahora Madre mía, tío Pues sí que estamos viajando Ahí estamos Verificando Verificando de que todo va perfecto Vale, vale Bueno Chicos, chicos Mirad Esto va a tardar mucho en completarse Centraos en el tema de los satélites ¿Ray? Sí, ya estoy en ello Me cago en todo lo que se mueve Es una red troncal ¿Troncal por satélite? ¿Y la latencia? ¿No pueden igualar la velocidad de la fibra óptica? Si lo que veo es cierto, pueden Bloom puede Reemplazan los cables submarinos con satélites Eso es un gran avance Si funciona, los hackers tardarán años en alcanzarlos Nosotros no Ya estamos dentro ¿Y la lista de clientes de Bloom? Tenemos Noodle Tenemos Invite A Tidis A Galilei Tenemos al gobierno A la bolsa de Nueva York ¿Así que esas compañías ¿Han aceptado canalizar todos sus datos a través de Bloom? ¿No creéis que es sospechoso? ¿Cantos datos al alcance de Bloom? Es como el mayor monopolio del mundo ¿Nos cargamos la red? No, y aunque pudiéramos, necesitamos respuestas Escuchadme todos Nuestro trabajo no ha acabado Pero tras esto Al menos hay partido Elegid objetivo Invite Tidis El que sea Y buscad cosas que no deberían estar haciendo ¿Vale? Dusan nos señala como enemigos Les mostraremos lo que significa estar en guerra ¡Sí! ¡Sí! Vamos chavales La guerra empieza aquí Me cago en todo A ver, a ver Que raro Vale chavales Tenemos aquí el vídeo de Desec ¿Verdad? Ahí está En una sociedad libre y justa Los líderes son responsables A los que gobiernan En una sociedad libre y justa Los individuos pueden ascender A lo largo de sus talentos Y el trabajo difícil ¿Crees que la sociedad es justa? ¿Crees que sois libres? ¿Confiáis quizá en el poder de la democracia? ¿En que tu voto importa? Ahora las compañías compran políticos Y manipulan elecciones ¿Creéis en el poder del libre mercado? La bolsa es una función de mayonetas Para los ricos Vuestra riqueza la controla Gente que nunca conocéis ¿Creéis que el gobierno os protege? Seguridad Nacional Quiere ahora proteger el gobierno de vosotros Y si no os lo creéis Uníos a la mayor operación que hemos hecho nunca Y vedlo vosotros mismos Los cimientos del sistema estadounidense nos han fallado Democracia Libre mercado Seguridad Nacional NETSEC os dará la verdad Haced lo que tomáis Increíble Los vídeos de Seth Siempre lo he dicho Me encantan chavales El mensaje que transmiten Claro Perfecto Nos dan 8 puntitos de investigación Que ya iré pensando en que invertirlos Y ahí nos dan camisetas y demás Chavales Perfecto Misión cumplida Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulgar arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós